Estoy llenando una hoja de Únete a los optimistas del fútbol y don Armando Melgar, figura, espero que la firmes porque en esta mesa somos puros negativos, necesitamos algo de luz en el camino. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy contento de estar aquí contigo, por supuesto con Beto, con Dani, con Mariano. No sé si le voy a poder entrar del todo a este tema del optimismo, pero sí estoy de acuerdo en que esta fase de repechaje para algunos equipos no es muy positiva, sobre todo para los cuatro primeros que les gustaría estar en este ritmo, a lo mejor para la gente sí, ¿no? Ha resultado bastante divertido ese tema de los repechajes. Ha habido partidos buenos. Siendo optimista, Crosul no juega nada, juega horrible. ¿No te gustaría que fuera campeón? ¿A mí? ¿No eres optimista? A mí que me guste, no, es otra cosa. Que me guste que sea campeón es otra cosa. ¿No te gustaría que fuera campeón? No, yo creo que hay equipos que lo han hecho mucho mejor y que no es... Mira nada más. Esto es interpretación pura. ¿Está queriendo decir Beto Valdés Betau que le vas a la máquina? Yo creo que se está confundiendo un poquito. Es interpretación. Es interpretación. De acuerdo, Mariano, es entre líneas, no quiero yo decir nada. No es pecado decir que le vas a Cruz Azul, es el más grande. No, 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 no le voy a Cruz Azul, no le voy a Cruz Azul. No, a ver, aquí todo el mundo sabe que equipo le voy, no le voy a Cruz Azul. Lo sabe Dani, Dani lo sabe. ¿A la América? No, no, no. Yo se lo pregunté directamente aquí en Punto Final y no lo dijo, ¿eh? ¿Sí? Tuvo el valor de decirlo. ¿Le vas a la América? Le voy a los tigres, yo le voy a los tigres y tampoco los voy a defender ahorita en este momento, la verdad. No, está bien, está bien en la mesa. Pero de querer que sea campeón de Cruz Azul, yo creo que hay equipos que lo han hecho mucho mejor y que en este momento merecerían más el título. Una persona seria, elegante, decente y hacía falta. Y ya para no enfrentarte y aburrirte con mis burradas. Es como el frase de vestidor y ahí está Marianito, esto no es de merecimientos. Claro. Es un clásico de los clichés en el fútbol mexicano. Bueno, repasemos la encuesta para que participen con nosotros y arrancamos con el tema del día, que es ¿qué equipo avanza a cuartos de final de esta serie? ¿Cruz Azul o Atlas? Ay, perdón que me ría. Es que, bueno, voy a empezar primero por Dani. Dani, así, te dejo la pelota votando. Para ti, ¿quién avanza y por qué? ¿Qué pasó? Híjole, me metes en camisa de once varas, pero ¿por qué me haces la pregunta primero a mí? O sea, la verdad, te voy a hacer bien sincera, no estoy con Beto, no estoy con nada, pero creo que tiene mucho más fútbol el equipo de Cruz Azul. Creo que puede hacer muchas más cosas porque tiene un técnico muy capaz, que es el Tuca. Y para mí, en esta situación, pues el que recibe también y que está en casa, que es Cruz Azul, tiene más oportunidades de pasar. Para mí, pasa Cruz Azul. Gracias al Tuca. Hasta ahí. Eso es una buena noticia porque Ricardo Ferretti tiene toda la experiencia del mundo en el fútbol mexicano con más de 30 años casi ininterrumpidos, mientras que el entrenador del Atlas, Benjamín Mora, ha sufrido con solamente un torneo en el Balompié Azteca como director técnico de primera división. Ha trabajado en fuerzas básicas, ha estado en fuerzas inferiores y como asistente. Beto, pues contigo tengo que ir. Y quitando el corazón de lado, que sé que es difícil porque eres una persona apasionada igual que yo. ¿Y Hugo? Es el partido más parejo, ¿no? Yo creo que a Atlas le va a faltar Furch. Entendiendo que Quiñones hizo 12 goles, alguna función importante tendrá Furch en la cancha, ¿no? El retener, el jugar como poste, el generarle espacios. Yo creo que por ahí Atlas va a sufrir y veremos cómo corrige a Benjamín Mora. Mira, por increíble que parezca, el equipo del Tuca Ferretti nos puede gustar o no. El equipo que más partidos tiene ganados en casa es Monterrey, ¿no? Tiene siete. Cruz Azul tiene cinco. O sea, quiere decir que Cruz Azul en el Azteca se hace fuerte. Y si ya tiene algunas virtudes fuertes, me refiero, con uno cero ganas, ¿eh? Ok. Con uno cero ganas. Consistente como local. Consistente como local, está bien, me gusta lo que tú dices. Y Atlas, Atlas ha ganado dos fuera. Entonces, son detalles y factores que te hacen ver. Si hubieran cerrado en Guadalajara, hoy sí te diría que la serie estaría más complicada para Cruz Azul. Pero me parece que la localía le puede dar esa ventaja a la máquina. Mira, mi querido Mariano, tú ganando cuatro partidos en el fútbol mexicano, el 23% de los puntos, 23% de los puntos, tienes vida. Eso le pasó al Atlas. Claro, tuvo empatitis. Ahora, viendo la cantidad de goles y los anotadores, revisemos esto. Quiñones, 12 tantos. Brian Lozano, seis goles. Furch, cuatro. Han marcado 22 de los 27. También hay una dependencia de estos jugadores que es válido. ¿Para ti quién es favorito y por qué? Para mí Cruz Azul es favorito. Me parece que tiene un mucho mejor plantel. Más allá de que este equipo de Atlas, muchos de sus jugadores levantaron el campeonato dos veces. Creo que el equipo de Cruz Azul es un proyecto que está creciendo, que va encaminado a... Y yo aquí dije que este equipo de Cruz Azul me parecía que había tocado su techo. Pero hay algunos jugadores que están todavía levantando la mano.